No tío, cuidado que nos revientan Uy, ¿qué es esto? Esto te revienta la vida, a ver, vamos Toma, 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 toma ¿Podemos llegar? ¿Podemos llegar? Mira, por la espalda, por los cobardes ¡Ey! Ya estamos otra vez por aquí Y hoy vamos a estar jugando StumbleGuys en el evento The Wall-E Festival Que nos queda solo 21 minutos para poder jugarlo Así que vamos a ver de qué va Vale, láser dash Pero pensaba que iban a ser pantallas de Especiales o algo así No pantallas normales Vamos a ver A ver si aguantamos Vamos por aquí Ya por aquí, ya se han caído cuatro Cuidado con el láser Pasamos por aquí Venga va, que han muerto Cuidado con los láseres Cuidado, por aquí Por aquí, por aquí No tío, que Uah Pensaba que me Que me había quemado Bueno, nos pasamos la primera ronda Y vamos a ver la segunda Cannonball Chaos Vale, ya quedamos solo ocho A ver si podemos pasar por aquí Para arriba No tío Hostia, esto va muy rápido ¿No? Venga Vamos por aquí Por aquí Cuidado con las bombas Hostia Venga, va, va, va Bien, bien, bien No tío, casi Casi pero no No, la bomba, la bomba Joder, no paran de explotar esto Nada, no llegamos ni de coña Pero ni de coña Vale, por aquí Vamos por aquí arriba Pasamos A ver si podemos llegar hasta ahí arriba también No tío Bueno, bueno, bueno A ver si nos impulsa el mazo este Que va, que va Nos quedaba aún un poco Pero no hay pantallas raras ¿No? Vale, vamos a reclamar la recompensa Y parece que no hay nada raro Yo pensaba que iban a ser pantallas No sé No, pero son aleatorias todas ¿Otra vez la Serdash, la primera? ¿Siempre son las mismas? No sé, a ver si toca luego la misma también Venga, vamos a empezar otra vez por aquí Cuidado que nos revientan Ahora por aquí Ya se han caído tres Y cuidado que vienen los láseres Primer láser Por aquí Bien Pasamos por abajo Y cuidado que viene el otro láser por aquí, eh Venga, vamos a pasar por arriba Cuidado con el láser Ya Hostia Han muerto ya 14 15 Vale Pasamos a la segunda ronda Y a ver que nos toca en esta segunda ronda A ver si nos toca la misma que antes O si son aleatorias Vale, vale Son aleatorias Parece que son aleatorias Y vamos a estar jugando ahora en Bot Bash Uf Venga, vamos a ver Y se empiezan a conectar ya los bots Cuidado con estos Aunque son azules Aunque son azules Hay que llevar ya cuidado, eh Que nos tiran Esto te revienta la vida Pero vamos Cuidado Cuidado que va a empezar Bien, bien El amarillo Ostras Venga, venga Cuidado Tío, 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 tío Joder Que mal me sale este nivel siempre A ver esta Vale Bueno, vamos a salir Vamos a recoger la recompensa Y... Pues no sé si jugar otra vez Vamos a jugar otra vez Porque así nos van a dar Unas cuantas gemas Space drop Vale, cuidado con este A ver si podemos saltar hasta aquí No Bueno, bueno, bueno No, tío Me la has quitado A ver No, 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 no No, 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 tío Vale, vale, vale Vamos a intentar subir Un poco hacia arriba Vamos a ir ahí A saltar Bien, bien No Sí, sí Vale, no ¿Podemos llegar? ¿Podemos llegar? No, no podemos llegar a ningún lado Nos morimos Y yo no faltaba nada, eh Bueno, yo creo que con esto No nos van a dar nada de recompensa No nos va a llegar para las gemas, eh Vamos a reclamar la recompensa A ver qué tal Y... No, no nos llegaría para las gemas Vamos a jugar otra Vale, otra vez Space Draw Vale, vamos a ver si esta vez lo hacemos mejor Vamos a intentar saltar ya Por aquí No, tío Ya nos lo han quitado Vamos por aquí Joder, este nos lo quita también Vamos a saltar Bien Aunque no hay nada, ¿no? Por aquí Vale Nos quedamos aquí Eh, ¿cómo que no? Vale, 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 vale Pues nada Eh, ¿llegamos ahí? No, no llegamos Ya está aquí No, tío ¿Cómo que nada? 16 que se elimine a alguien No, tío Hemos sido eliminados El número 16 Si llega a eliminarse uno antes Pasamos Pues nada Pues nada Yo creo que no nos va a llegar otra vez ¿Eh? Vale 90 Buah, es que no nos queda nada Vamos a jugar otra Vale, Space Drop otra vez Bueno, esta vez Yo creo que aunque nos eliminen ya Sí que conseguiríamos las gemas Porque íbamos por 90 Y era hasta 100 Cuidado por aquí Bueno, vamos a intentar llegar igualmente Lo más Lo más lejos posible A ver si podemos aguantar Por aquí Ya hay tres eliminados Cuatro Vale, vale, vale Vamos por aquí No, tío Venga, va, 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 va No sé ni cómo No sé ni cómo Venga Bajamos aquí Y vamos a intentar saltar aquí Bien, bien Clasificados No sé yo si llegábamos, eh ¡Ey! ¿Qué es esto? Scalford Stumble Elimina jugadores ¿Cómo va esta? ¡Hostia, qué guapo! ¿Pero qué? ¿Qué es esta maravilla? ¿Y cómo apunto? Joder Pero es que Esto con el iPad Es muy difícil Pues nada Me toca ponerlo aquí Recto Vale, vale Joder, tío Es muy difícil esto Con el iPad Toma, toma, toma Toma, toma ¡Eh, cabrón! Que me revienta Pero si lo había matado yo Antes, ¿no? Vale, vamos a ver ¿Qué ha pasado? No sé lo que he hecho Cuidado con el león Joder, es muy difícil controlar esto La vista También disparar Vamos a ver Si lo ponemos recto A lo mejor Que va Es que es muy difícil esto Y ahora las curvas ¿Qué? Vamos a reventar a este A ver si podemos Joder Si es que ¿Ves? ¿Qué ha pasado? Y encima me caigo Qué va Qué va Está muy guapo esto, eh Pero Pero esto con el ordenador Sería mucho mejor No, tío, tío, tío ¿Por dónde viene? No, no Imposible Imposible esto Sin ordenador Mira, por la espalda Como los cobardes Ahí está Y nos cargamos a uno Nada, tenemos que hacer eso, eh No, ¿qué? ¿Cómo que no? Vale, nos quedan ya 90 segundos A ver si podemos reventar a alguien más Mira, por la espalda Por la espalda Esa es nuestra estrategia Esa Por la espalda Eh, cuidado Que nos la hacen Vamos a ir a por estos Aquí están todos juntos No, 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 no No, que me caiga Que me caigo ¿Cómo puedo ir séptimo? Eh, eh, eh Te reviento, te reviento Te reviento, te reviento Te reviento, te reviento No, no ¿Qué ha pasado? Me han matado Bueno, vamos a intentar hacer esto otra vez Por la espalda No, pero es que ¿Dónde está la gente? A ver, están por ahí bajo Nos quedan 40 segundos Uf, en 40 segundos ¿Cómo podemos hacer? Venga, va, va, va A reventar a este A reventar a este ¿Quién me ha reventado? Vale, vamos por aquí Cuidado con el león Nada, nada, tío Muy difícil Lo he matado yo Creo que lo ha dejado el otro a medio camino Y yo lo he matado de todo Vamos a ver con este Si nos lo cargamos Le queda poca vida, ¿no? No, tío Y voy y me caigo yo Bueno, pues nada Eliminados Pero esta pantalla guapísima, ¿eh? Muy guapa esta pantalla Bueno, pues nada Vamos a salir Vamos a recoger la recompensa Vale Recogemos la recompensa Cinco Cinco gemas Vamos a ir también A la tienda A hacer la ruleta Y a ver qué tal A ver si nos toca algo Que no sean cinco gemas Vamos, vamos, vamos Vamos A ver si nos toca Si nos toca algún traje Nada, tío Una ficha Bueno Pues nada Vamos a tirar otra vez Venga, venga, venga Alguna skin Venga, por favor Alguna skin Mira, esa épica Esa épica No, tío Diez gemas Bueno, pues nada Vamos a ir dejando Ah, que nos da para otra Venga, va ¿Nos da? No, no nos da No nos deja Ah, no nos deja Bueno, pues nada Vamos a ir dejando este vídeo por aquí Que lo habíamos hecho Porque quedaban 20 minutos Ahora solo quedan 6 Así que, bueno Hemos jugado No era para tanto Y si este vídeo te ha gustado No olvides suscribirte Darle a like Dejarte un comentario O lo que se te ocurra ¡Nos vemos!